En el partido entre la Caciazul y la Muela Podrida, tras centro del traidor de la bandeira, el balón le queda al chival y todos los grones reclamando penal con la mano arriba. Pero el pelón de barbajelata les dice Y señala por dónde se van las heces, indicando que fue todo pecho nada a mano. Luego, pelotazo del traidor para Quinquito Rodríguez que aguanta muy bien con toda la humanidad a Frecuchentoncio Ruiz, pero intenta inventar un penal, y señala que le venían jalando la camiseta dentro del área. Pero Machin Alberto Barco lo ve y le dice Y ya sé que los grones me van a decir Pero es por obvias razones, acaso esto no es color azul y esto color bueno. De ahí entonces tienen el caquiazul. Otra cosa hubiera sido que usen esta camiseta. Y aprovechando que lo tenemos a este sinvergüenza, me he tomado el tiempo de revisar sus números. Con dos goles en los últimos 28 partidos sumados en 1432 minutos, y esto equivale a 716 minutos por gol. ¡No seas pendejo, perro! Y como lo más resaltante en la Copa Libertadores que le metió un patadón al Sicario Rojas y lo dejó fuera de cancha por medio año. Luego la abren para el estafador de Benavente que no la controla bien, pero logra sacar el centro. Y tras un rebote le queda al pajarraco Benítez que intenta fabricar un penal. Y tiene la conciencia de quejarse cuando él mismo está enganchando el pie a propósito para intentar vender un penal. Y el siguiente es el colmo entre los colmos. Luego de que no le cobraron ese piscinón, vean esta jugada. Jugadón del arleicito que la mete para el abuelo de Gutrón y le rebota al pajarraco. Y miren lo que trata de hacer, por el amor de Dios, miren lo que trata de inventar. Pero esta vez Krillin, cansado de cojuerse, le saca la tarjeta amarilla a la becarroñera. Y es que hay actores y actores, pero este se ganó el Oscar de plástico porque nadie le cobra nada. Y es que este personaje en lo que va del 2022 también viene pasando piola. Con solo un gol y una asistencia en más de 21 partidos para el pajarraco. Que ingresó faltando 15 minutos y antes de ponerse a jugar intentó fabricar penales. Y estoy seguro que si mi tío el Horacio Pagani hubiera visto este partido hubiera dicho. Déjense de joder, no traten de inventar penales, déjense de joder el fútbol. Y como los grones no podían crear ocasiones de gol clara para anotar un gol. En el último minuto harían un intento más por fabricar un penal fintoso. Las muelas con caries quieren salir jugando como bandidos. Pero viene Jordi Albalagos que se la quita y se la pasa para Benavente. Que mete un enganche, dos enganches y fabrica un penal súper fintoso. Y esta vez cabeza de Chupetín sabor caca compra el penal y señala a Ampuero como culpable de la jugada. Pero una vez más como los anteriores cuatro piscinazos, este tampoco fue penal. El pie de Ampuero está a un kilómetro del pie de ese estafador de Benavente. ¡A un kilómetro! Pero como había una caquita por ahí se rebaló y bueno penal para los grones. Oh gente y mucho ojo y oído para este comentario de nuestros amigos de Cagolcito Perú. Por parte de nuestro gran gran amigo Giancarlo Granda. Alianza venía siendo perjudicado constantemente por el arbitraje. Ante Cantolado no le dieron un penal claro grande como una casa. El de Barcos no le dieron un penal en contra de Jairo Concha. En el clásico más allá de que ganó 4-1 no le dieron la mano de Alonso. Entonces estamos hablando de que no voy a salir acá a defender Alianza. Pero lo que sí digo es que así como se equivocan en contra, se equivocan a favor. Entonces nadie puede salir a llorar. Me vas a escuchar bien hoy Peter Anguila de mierda. No entiendo cómo chucha sales a decir que Alianza es perjudicado constantemente por el arbitraje. Si el partido pasado le regalaron un gol pasando la línea de fondo. Un gol con la mano y un gol en posición adelantada. Y como si fuera poco no le cobran un claro penal en contra. Con el Steng y con la San Martín ya son 6 puntos regalados Calavera. O sea pendejo. Y ya en el minuto 93 Machinbegueta barco tranquilamente y con un toque sutil a la pelota aseguran los 3 puntos regalados. Y con esto Alianza suma 20 puntos y alcanza la octava posición acercándose a la punta. Bueno Chucky Lovers ya sé que varios van a salir a decir Chucky ¿Por qué hablas mal de mi Alianza? Pero para los que siguen mis videos de tiempo saben que también he hecho un video así sobre la U. Y en sí es para cualquier partido que pasen cosas como estas. Pero con Alianza es muy repetitivo. 4. Intento de penales fintosos sin resultados pero el último el árbitro compró. Y bueno no solo con esto se malogra el fútbol peruano sino también con esa clase de periodistas de Cajolcito Perú. Comandados claramente por el fondo caquiazul. Y eso que aún no hemos hablado de los periodistas deportivos de RPP. Y bueno ya saben que todo es chacota muchachos. No se piquen, no se piquen. Sin más fue su amigo el Chucky. Nos vemos.